Por Mi Barrio es una plataforma que va a permitir a los vecinos o visitantes del Cantón de Osa reportar a la municipalidad problemas desde su computadora o celular y se estrenó en los últimos días como un moderno sistema que ya se aplica por segunda vez en un ayuntamiento en el país. Es una buena herramienta que todos los ciudadanos pueden mostrar sus inconformidades, pero también sugerencias en favor de la zona. Por Mi Barrio es una de las herramientas que utilizamos. En la herramienta Por Mi Barrio inicia en Montevideo, en Uruguay, la cual nosotros con una asociación con la organización Data la traemos a Costa Rica y la aplicamos inicialmente en el Cantón de Palmares. Tenemos el gran privilegio de hoy de iniciar una segunda etapa con la municipalidad de Osa con la cual estamos desarrollando no solo el avance de la plataforma, sino la inclusión de más municipalidades a buscar un modelo de participación más inclusiva y más participativa por medio del uso de la tecnología. Para Carlos Valverde, quien es parte del Departamento Informático de la Municipalidad de Osa, esta herramienta a la cual se accesa mediante la página de internet del ayuntamiento y que esperan que sea muy utilizada, es una combinación de esfuerzos que busca aplicar la tecnología a todo el desarrollo de esta zona de la parte sur del país. Básicamente lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la municipalidad www.gobiernolocalosa.gov.cr y ubicar el vínculo de Por Mi Barrio, que se encuentra en la sección central de la página y a partir de ahí el sistema lo va a llevar al sistema de reportes y en ese momento puede iniciar el reporte en la plataforma Por Mi Barrio. Para el alcalde de Osa, esta es una herramienta que se convierte en la posibilidad de darle voz a todas las inconformidades que tienen cientos de personas y que muchas veces no pueden llegar hasta la municipalidad para realizarlas. Bueno, nos sentimos muy satisfechos de ver que un esfuerzo de mucho tiempo se está materializando con una herramienta que es fundamental para acercar a la ciudadanía y a la municipalidad. Poner a la municipalidad totalmente abierta, expuesta, para que la gente pueda expresar y pueda decir cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas de su comunidad, de su barrio, de su calle, de su pueblo. Es decir, estamos abriendo las puertas de la alcaldía, del consejo municipal, de la municipalidad. Además, es una fórmula para que las personas puedan interactuar. Para que la gente llegue y se interactúe directamente y colabore con la municipalidad, que sean los ojos, que sean los oídos de la municipalidad en cada una de las comunidades. Muchas veces nosotros quisiéramos estar en todas partes, pero no podemos. A través de esa herramienta le permitimos a las personas interactuar con nosotros y decirnos, mire, don Alberto, vea, alcaldía, vea, municipalidad, tenemos un problema con una alcantarilla, con un paso, con un puente, con problemas de basura, problemas de aseo de vías, etcétera, etcétera. Para usar el sistema Por Mi Barrio hay que seguir solamente cinco pasos. Registrarse en pormibarrio.cr, elegir el cantón de Osa, reportar el problema en el mapa o sumarse a uno reportado. El sistema envía la información a un funcionario y por último se recibe un informe del progreso del reporte.